En el caso del Estado de Guerrero, queremos anunciar con mucha precisión que el PRD no está en contra de los y de las maestras que se encuentran en movimiento. Es esta inconformidad resultado que no se dio el tiempo suficiente para resolver un tema trascendental para el país, como es la educación pública. Estas inconformidades obedecen a que no hubo una consulta, no se tomó en cuenta la opinión de los actores que participan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¡Gracias!